que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señoras y señores desde la ciudad de san lorenzo provincia de santa fe república argentina muy cercanos al campo de la gloria nos preparamos para el combate estelar de la noche donde va a estar en en juego el título interino o mb categoría pluma y por él se enfrentan en el rincón azul la retadora quien acusó en la balanza 56 kilos exactos con un récord de 23 peleas 17 ganadas 5 perdidas una empatada empatada nueve de ellas ganada por nocaut oriunda de palma sola provincia de jujuy y radicada en san salvador de jujuy ex campeona fif categoría pluma brenda carabajal en el rincón rojo quien acusó ayer también 56 kilos exactos con un récord de 35 peleas 32 ganadas 3 perdidas 6 de ellas ganadas por nocaut del barrio pompeya villaguay provincia de entre ríos la actual campeona interina quien expone por primera vez primer round hernán guajardo se púlveda el árbitro de la pelea designado por la organización mundial de boxeo alejandro cari el nutricionista alejandro ardiles están en la esquina de carabajal de teco franco como de costumbre en el rincón de la guriza que tiene más experiencia mundialista ante una carabajal que si bien fue campeona mundial antes había tenido tres chances aunque dos en el peso ligero perdiendo ante joan alfonso y rose volante la brasileña en el medio una oportunidad que desperdició al perder contra la tigresa cuña en 2016 por el título pluma de la amb es curioso porque pasó poco tiempo pero parece otra era completamente distinta del boxeo femenino hoy resulta tal vez irrisorio que una boxeadora quizá con menos de 20 peleas ya haya tenido tres chances titulares todo se emparejó para arriba y eso también es gratificante marcelo lo escuchamos al referí todo está preparado en el estadio municipal héctor galucci de san lorenzo a un par de kilómetros histórico con vento de san carlos otra batalla aquí y a darse las damas diez rounds o menos brenda carabajal la retadora inicia la ofensiva con dos yaps de izquierda con pollera dorada a guriza guriza con pantalón pollerita blanca y ribetes dorados también salió agresiva la jujeña más corpulenta con mayor alcance ahí enfrentó con la derecha luego de meter dos ya absurdos esta es una categoría que a dionisius le queda incómoda que no nos tape el árbol de triunfo de acuña al bosque de que es una super mosca natural bueno que nunca tuvo pegada para la división y ahora está tres escalones más arriba buena derecha de la guriza que rozó la mejilla izquierda de brenda buen boleado ahí quedó fuera de foco con el segundo intento y su puño diestro buen anticipo buen combate de dionisius otra vez la derecha estamos comenzando a vislumbrar cuestiones tácticas de este combate guriza tratando de trabajar sobre el hierro de carabajal para meter a fondo la derecha lo volvió a ensayar recién muy bueno ya abandona la iniciativa certera que había tenido en los primeros pasajes de pelea la retadora la zurda de dionisius parece más medida en tiempo y distancia es una pelea 50-50 por más que dionisius haya logrado un sonoro campanazo al vencer a la tigresa aquí estamos hablando de un combate muy parejo en la previa llegó la campeona con la izquierda otra vez 10 segundos finales de la primera vuelta otro anticipo de zurda de la guriza ahora metió la suya carabajal se dio el primer asalto y se fue nomás segundo round pero después la guriza conectó en mayor cantidad comenzó lo que ocurre larga la pelea en la voz de Marcelo González bueno segunda vuelta en esto de jugar con las categorías ambas son expertos ya dijimos que brenda tuvo dos chances en ligero fue campeona mundial pluma y también fue campeona argentina en super pluma buen combate de dionisius por su parte lo mejor de su carrera lo hizo en super mosca ahora es campeona pluma y en el medio obtuvo el título argentino gallo si lo curioso fue que después de su reinado super mosca hizo solo una pelea titular muy bueno que fue en gallo y después el título pluma muy bueno curioso salto de divisiones por eso no dijimos peyorativamente pero de verdad se topó con una chance inmejorable en el lunapark pero lo bueno es que la supo aprovechar se fue de lunapark en super mosca en 2013 porque ella cerró el lugar y lo abrió en pluma exactamente ella pelea con la julio el día de la despedida de locomotora cambio de golpes allí llegó Carabajal con la derecha en gancho la gurisa con la izquierda recta 1-2 de dionisius excelente está tratando de calibrar su golpeo la campeona del mundo domina el combate está boxeando con contras respecto a la talla y al alcance de su oponente por eso tiene que estar muy precisa ahí llegó con una izquierda muy bien mientras que brenda fallaba el 1-2 está más suelta dionisius es rápida para la división quizá no tenga la pegada ni la potencia ni la capacidad de absorción pero aunque Carabajal es una pluma natural también dio cómoda buena guardia para la pelea de esta noche con un kilo 100 gramos por debajo campana se acabó el segundo tercer round holgado comenzó la campeona del mundo suelta efectiva con cantidad de golpes una Carabajal que duda cuando igualmente falta mucho camino cuando duda la retadora ahí aparece la inteligencia de la gurisa que se está imponiendo a los ojos de Tucho Junetti y también para la gente que coincide con el comentarista en 2018 en favor de Débora Dionisius le mandamos un saludo a Silvana Carcetti Marcelo por supuesto que sí prendida a la pantalla y que pronto vuelva cayó la campeona contra el COVID buena derecha muy bueno de Dionisius muy bueno oportunísimo ese golpe de puño diestro el más claro hasta ahora de la pelea es increíble Marcelo porque después de esa derrota inesperante ya en caqueo parecía que la carrera de Dionisius estaba en salida y hoy está peleando como la campeona super mosca que fue hasta ahora ha tenido un gran impulso anímico con la victoria en el Luna Park no solo por el magno escenario sino por la rival que tuvo la tigresa cuña que seguramente también estará prendida a la pantalla de Taze Sports mirando a dos ex rivales que tuvo la derrota con Giancaqueo fue en 2021 y Giancaqueo tenía 7 ganadas y 11 perdidas y otra victoria que sorprendió a más de uno otra derrota quiero decir fue aquella que sufrió en los antiguos se acuerda que estuvimos allí cuando perdió ante Micaela Luján la chica de Villa Mercedes San Luis que consiguió con la victoria ante Dionisius una plataforma importante para lograr lo que hoy tiene el campeonato super mosca de la FIB buena izquierda de Débora pero responde con su derecha marrando la izquierda se acabó el tercero cuarto round de las 33 campeonas mundiales que tuvo y tiene el boxeo argentino 7 han sido de peso a pluma 2 las tenemos aquí las otras fueron Marcela Acuña Alejandro Oliveras Claudia López Soledad Matice y Anahí Sánchez hablando de Anahí le mandamos un gran saludo al Canga Juan Antonio Boneta en Pergamino con el que polemizamos recién respecto a lo ocurrido en el semifondo buen combate cálido abrazo un amigo de tantos años Carabajal tiene que empezar a echar el resto para que no se le vaya el tren porque Dionisius está boxeando con mucha inteligencia ahí boleando a la derecha conectando la zurda en medio de la refriega muy bueno porque era Carabajal la que la tenía sujetada del cuello la supera en número de golpes y en justeza para conectar Dionisius hay más velocidad mental y física en la campeona del mundo Débora Dionisius parejo pollera o tapa rabo mejor dicho blanco con lentejolas la mano derecha derecha al pecho uno dos de Carabajal que queda en el camino estamos en la heroica San Lorenzo y hoy excelente estaremos con Brian Castaño buscando la hazaña ante Germán Charlo para quedarse con los cuatro cinturones en la división super welter buena la combinación de Dionisius oportunísima está peleando mejor claro de lo que lo hizo Antiacunio muy bien un choque de cabezas atención está sentida Brenda Carabajal y está cortada y hay corte hay corte aquí en títulos del mundo tiene que completarse el cuarto round para ir a tarjetas ahí vemos la acción avanzaba Carabajal Dionisius no estaba agazapada estaba erguida así que puede considerarse como un choque de cabezas veremos que dice el médico y que dice el árbitro por supuesto pero determinar si aquí la pelea es sin decisión ahora sí ahora sí no parece tan profundo el corte no hay una hinchazón y debajo de la misma está el corte bueno la pelea continúa si transcurren estos segundos ya habremos pasado el límite permitido para que una pelea pueda puntuarse en las tarjetas buena derecha de Dionisius otra más y la zurda que llegó de Dionisius un buen momento en este segmento final de la vuelta aprovechando una clarísima desconcentración de la pumita quinto round comenzó como dijo performance bueno ya estoy en Estados Unidos González ya estoy claro porque es una palabra que se escribe igual en tres idiomas se pronuncia distinto performance en español performance buen boleado y performance en anglo bien bueno ahí está la tarjeta de la gente que coincide con la de Tucho Jurnet aquí ya estamos en la quinta vuelta busca a Brenda pero llegó Dionisius con la derecha boleada machacando una zona comprometida en el rostro de la jujeña que ahí acierta la derecha muy bueno combina Dionisius no se queda con un golpe y está muy precisa ahí ven primero con la derecha luego con la zurda recta otro derechazo más por sobre parejo la izquierda extendida de Carabajal y otro zurdazo que llega parejo está pegando en gran proporción la campeona del mundo que buena mano está dos jugadas adelante ya sabe dónde pegar cuándo salir lo que se viene y Brenda que no le está encontrando el hilo a la pelea también está preocupada con ese extra que tiene sobre sí que es la herida seguramente en la esquina le han dicho que no es nada preocupante pero igual había dado cuenta que Dionisius está llegando con continuidad ahí se le puede ir la pelea antes del límite claro va buscando la campeona del mundo extiende la izquierda Carabajal falla Dionisius pero no se queda y ahí conectó primero abajo con la derecha luego con la zurda a la cabeza y otro derechazo más en swing y quedan amarradas no me dejo a decir que es una de las mejores actuaciones que vi de Dionisius una gran exhibición buena guardia de aquella pelea en Italia esta parte en 2015 gran victoria ante la doble campeona mundial a matar Simona Galassi aquella sexto round un lindo revival de Dionisius comenzó como cuando la vimos ganar la corona ante la neozelandesa Michelle Preston en 2012 un buen pro y habiendo conseguido sus mejores victorias ante la uruguaya Gabriela Bouvier Guadalupe Martínez la mexicana y la mencionada Simona Galassi por supuesto hay que ponerle en un marco dorado buen combate ese éxito de Luna Park ante la Tigresa sexta vuelta esperando el castañazo esta noche 20-30 con la previa aquí estaremos con el Terogianni y luego con Perazo con Charito con la arena muy bueno también Pagani Kogi y Tucho Yurnet en el Fan Fest del Casino Buenos Aires equipazo extrañando a la ragaza parejo le está peleando al COVID buena derecha parejo el pecho de Dionisius y la izquierda por dos veces y una combinación con derecha que buena mano que maniobra tan lucida de la campeona que vuelve a acertar con la derecha dos izquierdas está entrando todo a la pumita se mantiene en la pelea pero el tren está cada vez más lejos ahí metió la derecha pero de réplica vino otro derechazo pero de Dionisius domina el combate y quedan amarradas esta pelea es un solo de la gurisa claro ahí buscó el cuerpo con la zurda hay un chazón de Carabajal sobre su ojo izquierdo cada vez más notoria pero le han trabajado bien la herida en la esquina no mana sangre por ahora va buscando Dionisius llega con la zurda queda debajo de la axila izquierda de Carabajal buena guardia últimos segundos de la vuelta otra combinación más derecha izquierda de Dionisius campana séptimo round veloz físico mentalmente se está exhibiendo Débora Ana y Dionisius un buen tro 19 de marzo del 88 en Villahuay buena persona séptimo round un buen boleado busca la pumita llegó con la izquierda y con la derecha el último golpe fue imperfecto pero vuelve siempre de Dionisius y con mayor precisión le dan más continuidad al jab Carabajal pero no tiene profundidad y ahí va la durisa llegando con tres manos a la cabeza tiene mucho más ritmo para entrar y salir siendo más corta llega antes y se va muy bueno y resoluta ahí Brenda se aventuró con la izquierda y recibió la zurda de Dionisius cuando se queda ahí en medio camino trabaja Dionisius buen gancho zurda ahora Brenda la chica de palma sola que buena mano fin de izquierda un tanto imperfecto de Carabajal y otro peligroso topetazo cuidado con la cabeza cross de izquierda gancho de derecha de Brenda excelente cross de izquierda genial entusiasmó la esquina de la retadora que tuvo sus mejores aciertos en el séptimo domina el combate si lo que si le faltó continuidad pero ahí llegó la zurda de Dionisius y otra izquierda más arriba son buenas manos pero esporádicas no terminan de conformar una maniobra de desequilibrio muy bien izquierda arriba de la gurisa excelente zurda de Carabajal replica la campeona que ahí le buscó el cuerpo con la derecha 10 segundos le quedan al séptimo retrocede Brenda amagó con la derecha no concretó llegó la zurda de Dionisius pero también la izquierda de Carabajal buen cierre de round campana octavo round y todavía tiene crédito en la pelea comenzó con su buen pasado por su pegada bueno y porque está boxeando con mentalidad ganadora más allá de ser superada ampliamente en las tarjetas sabíamos recién la tarjeta de la gente buen boleado cuando comienza el 8 el round 8 ahí recién bien la cartulina de nuestros seguidores avanza Dionisius izquierda arriba enseguida se viene el especial de Brian Castaño con una entrevista exclusiva al boxe esperando el combate de esta noche en Carson California cambio de golpe llegó Carabajal con el gancho muy bueno pero también lo hizo llave derecha izquierda quiero decir de Dionisius que sufrió dos jabs a la cabeza el cross de derecha de la pumita zurda la retadora está encontrando llegada parejo ritmo que ha decrecido por parte de Dionisius un gancho de contra de Brenda Carabajal que la amarra luego de ese buen acierto está encontrando buenos impactos ante el avance de Dionisius ahora creo la izquierda la izquierda encontró la distancia la retadora un poco tarde en la pelea pero hay competencia aquí llegó Dionisius con la derecha la izquierda de Brenda domina el combate derecha arriba por parte de la Carabajal replica a Dionisius con la suya 30 segundos finales gancho abajo de Carabajal 1-2 de la jujeña la izquierda un poquito la boca abierta de la gurisa que ha sentido el ritmo de la pelea ráfaga de golpes de la campeona que cruzó la derecha arriba se va la vuelta 8 derecha en gancho de Brenda Carabajal no penorrao todavía hay 4 minutos de acción comenzó noveno round bueno San Lorenzo Santa Fe boxeo de primera esperando el castañazo tenemos un título mundial femenino va a buscar Carabajal a sabiendas que estuvo sus momentos en la pelea en los dos últimos asaltos buen combate buena izquierda de Brenda quedó fuera de foco la zurda de Dionisius le sacó el tiempo a los avances me parece y ha decrecido físicamente la campeona del mundo pero sigue siendo peligrosa con sus arrebatos muy bueno más allá de que también ha carecido de precisión en los últimos 4 minutos todavía está presente como con esa derecha se defiende Carabajal buen cross de izquierda de Dionisius parejo la punita de Palma Sola quedan amarradas parejo Palma Sola es una ciudad del departamento Santa Bárbara que está a 159 kilómetros de la capital de Jujuy San Salvador y allí es Brenda Carabajal y allí estará su familia cross de derecha papá Eduardo mamá Elba entre otros excelente dos izquierdas de Débora la derecha de Dionisius que reaparece en la pelea pero ahí llegó Carabajal domina el combate hizo ver el cielo raso del estadio Galucci a la campeona mundial aplicando uno de sus mejores golpes en la noche claro cross de izquierda de Brenda atención excelente que ha reaccionado la aspirante a la corona la ex campeona de la FIB que ahí la esperó y le colocó la izquierda en hook 10 segundos le quedan al anteúltimo round 1-2 de Brenda primero con la derecha el cuerpo luego el suene a la cabeza busca Dionisius con la zurda abajo tocó dos veces de izquierda en el final de la vuelta la retadora sonrisas de ambas décimo round así vemos a Brenda último round esta noche el castañazo en Carson Brian Castaño 69 kilos 740 gramos un buen bollet y aquí está jugándosela la punita de Jujuy jugó con la derecha retrocede la gurisa se entusiasma el público quedan amarradas anuló el avance de la retadora la gurisa Dionisius que ahí coloca la derecha 1-2 de Brenda muy bueno una izquierda de Débora Dionisius muy bueno palanca de cara bajal gancho zurdo de la retadora de derecha de Dionisius y la izquierda en cross de la campeona mundial lucida maniobra otra vez tiene más justicia aunque menos potencia otra izquierda por dentro de Débora se le va a tirar todo y a fondo con la bajada repite la zurda falló la derecha una buena izquierda al cuerpo Brenda cara bajal retrocedió Dionisius pero rearma la ofensiva y quedan amarradas de nueva cuenta cross de derecha bastante trabajo de Guajardo en la segunda mitad de la pelea cross de derecha fallido de cara bajal busca la pumita dos izquierdas que llegaron Dionisius y la derecha imperfecta que rozó la nariz de Brenda medio minuto y se acaba esta pelea zurda arriba de Dionisius otra izquierda más de Débora muy bien se mueve para acá se mueve para allá excelente uno dos de la campeona mundial palanca de Carvajal y una derecha de pasadita a las costillas se acaba la pelea zurda arriba de la crujeña cruce de golpe llegaron ambas más fuerte Caramajal buena guardia cansada de Dionisius zurda arriba de la campeona y con esa izquierda llegó la campanada final amigas y amigos de boxeo de primera en un interesante pleito como lo prometían boxearon 10 rounds la campeona pluma de la OMB Débora Dionisius y su retadora la crujeña Brenda Carabajal festejan ambas y atención con estos nombres mientras vemos lo mejor de la pelea el árbitro de Castaño Charlo 2 será Jerry Cantú de California los jueces Glenn Feldman de Connecticut David Sutherland de Oklahoma y Zachary Young de California ojalá no tengamos que criticarlos Junetto aquí lo mejor la primera parte dominada claramente por Dionisius la certeza para pasar al ataque la cantidad de golpes después se quedó un poco en eso justamente en el número de envíos creo que sintió el rigor de una pelea pesos más arriba contra un rival que conectó poco pero seguramente hizo sentir las manos como Carabajal perdió un tiempo en los avances y allí aprovechó justamente la jujeña para conectar envíos como aquel esa derecha plena pero también algún cross de izquierda en el avance o un uppercut cuando quería meterse en la corta Dionisius entendió rápido la pelea de Dionisius y tardó en entenderla y en descifrarla Carabajal preparamos para el fallo oficial de la pelea ya está el supervisor el señor Jorge Molina nos acompaña también el concejal Errán Oré de aquí de San Lorenzo el secretario de deportes Roque Caballero y la coordinadora Jimena Bula después de 10 asaltos llegamos a la decisión atrás de las tarjetas tarjeta del señor Oscar Rodríguez 94 puntos Dionisius 96 puntos Carabajal tarjeta del señor Javier Jaidó 95 puntos Dionisius 95 puntos Carabajal tarjeta del señor Roberto Benítez 94 puntos Dionisius 96 puntos Carabajal ganadora por puntos en fallo dividido de los jueces y es la nueva campeona mundial interina categoría pluma OMB de Palma Sola provincia de Jujuy Brenda Carabajal la cara de la gurisa lo decía todo el rostro de Jurnet aquí al lado mío fue muy muy gráfico no podemos entender esta decisión bicampeona mundial la pumita de Palma Sola Brenda Carabajal arrimó al final pero tenemos que decir lo que vimos para nosotros fue mejor la gurisa Dionisius fallo inentendible Tucho es inentendible que ningún juez haya visto ganar a Dionisius porque más allá de que la victoria de Carabajal injusta y merecida desde mi punto de vista 96-94 96-94 95 iguales nadie vio ganar a Dionisius mientras que nuestra tarjeta fue 97-93 para la hasta hoy campeona y la de la gente que vale la referencia 99-91 a favor de Dionisius un fallo me deja perplejo González no lo entiendo no lo entiendo voy a